Que no te extrañe, si de tu vida ya no vuelvo a preocuparte Si al encontrarnos no volviera a saludarte Y si mis labios no te hablaran con amor Que no te extrañe, pues con tu orgullo y tus aires de grandeza Estás llenando mi sentir de indiferencia Y poco a poco voy dejándote de amar Solo me buscas cuando tu cuerpo está sediento de cariño Pero en las horas que tu amor yo necesito No hay un instante de tu parte para mí Por eso no te extrañe, si un día de pronto ya no vuelves a mirarme De mi abandono solo tu serás culpable Por no apreciar todo lo bueno que te di Te amo Pero voy a regresar, me vuelvo a casa Hoy no puedo ni pensar, no sé qué pasa Ha sido buena esa mujer, por eso tengo que volver Y ante aún, y a mis años el amor llega más fuerte Es amor que da la vida y da la muerte Pero yo tengo que volver Yo sé que tengo que volver Aunque te amo Te amo Pero tengo que cumplir con mi destino No se puede desandar por el camino Y podemos empezar por el pasado Te amo Pero amarnos libremente no se puede Nuestro amor es nada más de siete a nueve Yo sé que tengo que volver Con ella tengo que volver Con ella tengo que volver Y a ti te amo Aunque hace mucho que tu nuestro terminó No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te pasó Sufro al saberte Sufro al saberte Malpratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guarde No tengo tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras de la puerta sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no la vivas junto a mí Que a quien te hiere le declaro mi rencor Y a quien te ama lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo del que ocupa mi lugar Porque es más fuerte que me orgullo mucho más Saber que existe Quien te quiera como yo Una copa de mi amor Que ella es una copa vieja Que me quiera como soy Pero que sabrá mejor Como el vino que se añeja Tiene un poquito de angustia Y un poquito de dolor El modo que a mí me gusta Y el que me sienta mejor Tiene mis sueños de niño Mi tristeza de señor Y el temor de que me roben La confianza en el amor Viejo el mundo y viejo yo Solo me quedo la copa Y en el fondo de esta copa El retrato de una boca Que me dijo que me amó Por tu amor Yo no voy a llorar Ni amargarme la vida Si tu amor Fue una página más Que arranqué sin sentirla Tú serás En mi tiempo total Unas noches perdidas No me dejas dolor No me dejas temor Mucho menos heridas Nuestro adiós Es el número cien Que yo doy en la vida Ya verás Si me va a preocupar Despedirme de ti Tú serás Solamente ese amor Amor entre comillas Porque vas a ocupar Un oscuro lugar En mi olvido total Después de tantas noches Noches de amargos sufrimientos Por no saber de ti Ya ves Ya ves No te he olvidado Y no te he traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará Y pasará otra noche Y pasará Y pasará Mil noches Y tú Jamás Vendrías Vendrías Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré por tu amor Esperando Aunque sufra más Esto no debe ser No más Que una canción Quisiera fuera Una declaración de amor Romántica Romántica Sin reparar Con turmas tales Que ponga freno A lo que siento ahora A raudarles Te amo Te amo Te amo Eternamente Yo te amo Cuando te vi Sabía Que era cierto Este temor De hallarme Descubierto Tú me desnudas Con Siete razones Me abres el pecho Siempre que me colmas De amores De amores De amores Eternamente De amores Si me faltará Sé que no Voy a morirme Si he de morir Quiero que sea Contigo Mi soledad Se siente Acompañada Por eso a veces Sé Que necesito Tu mano Yo sé Bien Que estoy Afuera Pero el día Que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Unción Que lloras De amores De amores Acabado